No hay nada. 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 Yo cojo una hibana. Ya estoy chavales. Me he echado de menos. Ya estoy. Ya te podré. Vale, hasta luego. Un player has desconectado. Eh, si, bueno. Que me pillo. Píllatelo, que quiera. Voy a subir a mí. Voy a subir. Uh. Uh. Debe usar el dron para localizar una bomba. Ni de la traster de Jorge. Ni de Diablo Inmortal va... El dron ha localizado una bomba. Debe usar el dron por ahí. Insección en 10 segundos. Te he visto. Hablo iniciado para ir la barca. Vayan a la posición de la bomba y neutralicenla. No. El Jack me va a quitar... ...las cargas. No habrá ahí. Pobres de los que lleven oscuros. Ahí está el dron ahí. En el pasillo. El dron en movimiento. Sí. Seguimos media hora pegándote. Cabeira, tía. La cabeira en el... ...el pasillo. Segunda planta La escalera Hay que recuperar el Sedax Poniendo Claymore El desactivador está asegurado El desactivador está asegurado El desactivador está asegurado He puesto mi dispositivo Va una fregadora Ha visto la trampa, ¿no, negro? Faltan 15 segundos 10 segundos 10 segundos Era uno de los enemigos ¡Qué buena persona! ¡Qué buena persona! ¡Qué buena! 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 La F es que te apoya La F es que te apoya bastante La F es que tiene el número Atención, el drone ha localizado Una bomba Es regla de la F en full web Vamos, hizo parkour ¿Qué? ¿Te ha visto el cascan? No lo ha visto ¡Ay, gilipollas! 10 segundos para la inserción 5 segundos y fuera Van a encontrar una bomba Vayan a esta posición Y desentimente ¿Qué es esto? Yo hubo montaña Y lo he piqueado Por la jefe de presión No tengo miedo De esa montaña Miradme las entradas Que voy para dentro No hay nada como una pared Está abierto No me lo puedo creer Por la ventana Mira que llevo mirando allí Me doy la vuelta Bueno, esa no Vale, de la acelerada no veo a nadie Espera Segundo, eh Tromperme el bandit que está detrás Y el bandit Hay una Valkyrie ahí Tengo otra carga Tengo otra Ojo, me doy la vuelta Todo da mierda Hay un Jager ahí Dentro Sale, sale Valkyrie en las armas Y el Jager ahí Me tiran C4 Casi Aquí el Jager, eh No puedo marcar Eso está muy suyo Eh ¿Quién queda? Fui yo Vale Cabira aquí conmigo Me tiran Nada Nada Y otra Vale Ya no tienen más guapa Ya no quedan ni piñas ni C4 Vamos a abrir por la pared A lo mejor Cabira viene, eh La Cabira Están los tres aquí dentro Tengo tres Aquí conmigo Pero no puedo hacer ¿Qué hago? O me lo quito y empiezo a disparar O Cabira tumba detrás de la mesa No, no Se ha dado la vuelta Cabira, eh Te va a aparecer por ahí Sí, va por atrás Y ese es el Jager Ya que no se menea Hasta aquí Es hora de avanzar ¿Dónde estás, amiga? Nos han guiado conmigo Me ha guiado para ti Cuidado por la escalera Ya podemos avanzar Nada, he tenido que quitarla Me ha empezado a disparar, hermana Dispara, dispara Que si no... He perdido mucho tiempo ¡Oh! 15 segundos No tengo Faltan 10 segundos El CEDAX ya no está en nuestras manos El CEDAX ha sido recuperado Alíados y neutralizados Que yo no quiero Quiero que cojáis a una para mirar ahí Tío, no tiene ni un mila Lo he dicho 20-20 ya No puedo ir Danos manos a la vida De otra manera De otra manera De otra manera Voy a lanzar una bomba Atención El Dron ha localizado una bomba Ha atacado la cabaira Hombre, qué pesadita es La puta cabaira de los cojones Diez segundos Cinco segundos Van a piquear Si se nos va a ir Como están con el pico de cristal Van a encontrar una bomba Vayan a esa posición Y desactivenla Hay pinchos en la jalera Un paso más Una montaña más ¿Qué? ¿Qué? ¿De dónde? ¿Qué? Qué buenos son Madre de Dios Dron activo Como dice mi compañero Vamos a abrir una mujer de la leche Toc, toc Y por favor A ver Al no pasa Veo Ya no está ahí metido solo queda un enemigo defensores neutralizados vencen los atacantes chapa atrás se ha matado Paco no tenemos mira como se puede ser tan hijo de puta huevón pendejo dónde está mi queso huevo 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 protejan las bombas recargo activando cámara practicando cor puede ser guardar agua cadeno pretendo revolucionario despues en 5 segundos está roto ya los exiles han encontrado una bomba prepárense para luchar colocado gracias muñeca falta un de fuerza ahí ¿alguien tiene? ¡Fauna de impacto! no sale un puto y en dos salas queda un enemigo queda un enemigo ¿Dónde? ¿Dónde? cambio de cargaron en el punto no, en el punto no, estamos afuera está dentro ya, de la habitación esa aquí no? el autor ya llegó no, por favor, no le salgáis todos listo, listo, listo poniendo barricada no, necesidad de ir tampoco recargando toxinas listas esto está muy tranquilo ¡RECARGANDO! por favor solo faltan 15 segundos el tiempo acaba en 10 segundos vamos la victoria de los defensores si, pero me estaba apuntando ya mira si es que se ha parado se ha parado en plan como... y... a ver si me mata el cabrón no, no no, no no, no no, no 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 a ver voy a coger una valquiria mejor pero por qué no hablas? por qué no hablas? por qué no? por qué no? no no que no 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 Está bien puesta, pero bueno. Asegurando la pared. Los atacantes han localizado una bomba. Planifica su defensa. 10 segundos. Recargando. 5 segundos y contando. Todos fuera. Los atacantes han localizado una bomba. Le he colocado. Fuera de aquí. Están droneando. Qué buenas cámaras. Me cago en la boca. Pared reforzada. Están ya adentro. Tienen montaña. Contacto. Segunda planta. Están gol Barbosa. Baws! ES plagias. Viene del campo. Están chutados en el cuello. Está teniendo fuego. por fuera aquí creo eh a mi izquierda por afuera del baño tengo un drone ahí donde ahora entro los defensores eliminaron a los atacantes muy bueno y 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